La Navidad es por un lado una celebración religiosa, pero también es la época del año en que dejamos un poco de lado las preocupaciones cotidianas para reavivar el espíritu de solidaridad, de renacer en las buenas acciones y hacer llegar a nuestros amigos, familiares y conocidos nuestros mejores deseos. ¡Feliz Navidad! Que el niño Jesús con su llegada nos traiga mucha paz, esperanza, amor y que ilumine a los más necesitados del mundo, especialmente a todos los niños del planeta. Brindo por nuestra amistad, por la paz y el amor del mundo. Que el niño Dios bendiga sus vidas en estas fiestas. ¡Feliz Navidad! Y que la alegría de las fiestas se repita todos los días del año. ¡Muchas felicidades! Que la lluvia de la Navidad te sorprenda con el paraguas roto, para que te empapes y salpiques a todos a tu alrededor. ¡Feliz Navidad! Una hermosa Navidad para todos y un año cargado de buenas noticias. ¡Felicidades! Navidad para todos y un año cargado de buenas noticias. Navidad para todos y un año cargado de buenas noticias. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Navidad sinónimo de felicidad. ¡Compartámosla en familia! En Navidad es difícil decirlo al amor, en Navidad es muy fácil hallar el calor, en Navidad no te pierdas la oportunidad de celebrar que la Navidad es para festejar. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!